Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar saca el dolor afuera y no te quedes a esperar, no, 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 no. Como un río que camina hacia el mar ríe, llora y aunque da mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar, en esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar. Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirubina, amor. Como un río que camina hacia el mar. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Gracias por ver el video.